¿Qué es la complicación hepática del embarazo? Todas estas elevaciones de las fosfatas alcalinas del colesterol de la disminución de la gomina o gamma-futamil-transpetidasa son total, absoluta y rotundamente normal, no hay que hacer nada con las fanzonas que tienen estas alteraciones, están bien. El problema es cuando veamos a una embarazada que tiene hipertransaminasemia significativa, es decir, más de dos veces su límite superior, histericia o prolongación de los tiempos de coagulación, sobre todo protrómina. Esto sí, las fanzonas con estos cambios son realmente cambios patológicos y ameritan una atención especial. No vamos a hablar de las pacientes que ya tienen una hepatopatía y se embarazan, esto está fuera aquí. Vamos a hablar de las patologías hepáticas propias del embarazo, que no le puede dar a nadie si no está embarazado. Y son cinco, por alguna razón están divididas entre las que se asocian a preeclampsia y las que no se asocian a preeclampsia. Las que asocian a preeclampsia es la preeclampsia per se, que puede llegar a jorobar el hígado, el síndrome de Held y el hígado graso agudo del embarazo. Y las no asociadas a hipertensión es la hiperemesis gravídica, que no es nada más vomitar y vomitar, y la colestasis intrepática del embarazo. La preeclampsia probablemente no es la más común, pero bueno, se presenta, está en el 7.5% de todos los embarazos, menos del 25% de las preeclampsias desarrollan preeclampsia severa, y se denomina severa cuando hay por lo menos falla de un órgano. Bueno, es una patología que se presenta a partir del segundo o tercer semestre, nunca antes o rara vez antes de la semana 20 de gestación. Y bueno, se caracteriza por una hipertensión arterial sistémica de reciente inicio, todo el mundo sabe la definición de hipertensión arterial, en presencia de proteínica. La preeclampsia lo que hace es que estos cambios de hipertensión causan un daño al endotelio glomerular, lo cual lleva a un aumento de la permeabilidad vascular, que dispara la respuesta inflamatoria sistémica, por consecuencia tenemos hipoperfusión tesular, y tenemos falla orgánica de 1, o de 2, o de 3 grados, y puede llegar a dar falla hepática fulminante, como nos estaba hablando usted desde hace rato. Cuando el órgano afectado por la preeclampsia es el hígado, las manifestaciones clínicas son así, no crees que, ay, qué escandaloso, ¿no? Me llevo un churriento, hoy te diría yo. Es un paciente que tiene dolor en el epigastrio o en el hipocontrio derecho, no muy importante, habitualmente, esto se debe a una hepatomegalia súbita con distensión de la cápsula de Grison, pero presentan gran elevación de las aminotransferases, y a mayor elevación de aminotransferases, peor pronóstico para la madre, no para el baby. Las complicaciones de la preeclampsia es el hematoma subcapsular y la ruptura hepática. Bueno, una vez que encontrarse una paciente precláctica, hay que estar sobre de ella, hay que estarla monitoreando intensivamente, por lo menos tratar de llevar a la paciente hasta la semana 34, idealmente a la 37, para que el bebé nazca en las mejores condiciones posibles, y el manejo es con antihipertensivos, bloqueadores de canal de calcio únicamente, y dosis bajas de aspirina. Si está muy severa la preclampsia, es decir, que ya tal vez se volvió a clampsia porque empieza a convulsionar la gordita, pues hay que empezar con esteroides para inducir la madurez fetal, inducir el parto lo antes posible, ya que el parto es el único tratamiento curativo de la preclampsia. El síndrome de GEL, que se llama GEL, por este acrónimo que es hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetas bajas, es el otro padecimiento hepático de las embarazadas, se presenta entre el 2 y el 12% de las pacientes que tienen preclampsia severa, se consideran factores de riesgo, la edad avanzada, y esto de nulio, multiparidad, me parece un poco extraño, o sea, como que sí, como que no, y también es una enfermedad del segundo o tercer trimestre del embarazo, no se presenta antes. Se caracteriza por una anemia hemolítica microangiopática, que lleva lesión al endotelio vascular, con depósitos de fibina y consumo de plaquetas, y esta microangiopatía intrepática, lo que hace esa área de hemorragia y necrosis de la zona 1 del acino hepático, lo cual podría afectar a todo un lóbulo, y puede causar grandes hematomas, desgarros capsulares, e inclusive peritonitis hemorrágica por un sangrado intraperitonial. El diagnóstico es clínico, se debe sospechar clínicamente ante la presión alta, una parte precláctica que empieza a desarrollar dolor en hipocondrio derecho y en bigastrio, se acompaña de náuseas y gómitos. Si el dolor se les irradia al hombro, ojo, se les está reventando la cápsula de gris, se les enfriega, vamos a resonancia magnética con gadolinio, es una indicación urgente de resonancia magnética. El cuadro clínico también tiene malestar general, cefalea, las pacientes empiezan a engordar, no por el embarazo, es una ganancia ponderal inexplicable, no suelen tener ictericia, menos del 5% de los pacientes con gel presentan ictericia, por eso es que a veces no lo sospechamos, y siempre, 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 como es acompañante de precláctica, va a tener proteinuria e hipertensión arterial. En cuanto al laboratorio, pues el paciente va a tener anemia, va a tener disminución de las plaquetas, y tiene elevaciones de las aminotransferazas de la plirruina y de la deshidrogena salarial. El pronóstico del síndrome de gel, bueno, tiene una mortalidad materna de hasta el 3%, el pronóstico del bebé está vinculado directamente a la edad gestacional y al peso al nacer del bebé, y bueno, el tratamiento es inducción del parto o cesárea lo antes posible, en cuanto logremos estabilizar a la madre, madurar al bebé y calcularle que sobrevivirá el pobre bebecito, y bueno, las alteraciones clínicas y de laboratorio de la mamá van a empezar a normalizarse a partir de los dos días posparto, aquí no es tan rápido como con la precláctica, hay que darle chance de dos horas a la gordita para que se le vaya normalizando la vida. El manejo del síndrome de gel, bueno, cuando contemos hematomas subcapsulares, si son hematomas pequeños, nada más estar ahí ojo a visor, que no se vaya a crecer el hematoma, no hay que hacerle nada. En hematomas de mayor volumen que puedan estar causando síntomas, podríamos recomendar el drenaje percutáneo, a eso le llamamos a los quimuras y a los que saben hacer esas gracias, y la indicación de cirugía hepática solamente está indicada cuando el hematoma crece muchísimo o cuando se rompe el hematoma y empiezan a tener alteraciones hemodinámicas o inestabilidad de hemodinámicos. La otra enfermedad asociada a hipertensión arterial o precláctica es el hígado graso agudo del embarazo, este es un hígado graso microvesicular que nos lleva a la falla hepática fulminante con coagulopatía y encefalopatía, y como ya nos explicó súper bien la Tere Rízo, puede ser agudo, subagudo y eso, ¿no? Tiene una incidencia de 1 a 10.000 a 15.000 embarazos con una alta, probablemente esta sea de las hematopatías del embarazo con mayor mortalidad, una mortalidad materna de hasta el 18% y una mortalidad fetal de hasta el 23%. Esta suele presentarse más tardíamente que las dos anteriores, es del tercer trimestre y se ha asociado a madres con, bueno, embarazadas con índice de masa corporal bajo, desnutridonas, pacientes con embarazos múltiples y tienen cuadros clínicos muy en específicos, además de la precláctica, tienen náusea, vómito y dolor aburrida. Hasta el 50% de las embarazadas que desarrollan esta enfermedad desarrollan insuficiencia hepática y a veces la primera manifestación de esta enfermedad solamente es la hipoglucemia. Desarrollan encefalopatía, coagulopatía y hay reportes de casos con pancreatitis aguda y falla renal, lo cual conlleva a una mayor mortalidad. En esta enfermedad se ha visto que tenemos deficiencia de una, bueno, las pacientes tienen deficiencia de una enzima que es la hidroxia 5 enzima A de las deserogenas o de cadena larga. No tienen que aprenderse el nombre de esta matríncola, de la L-CHAT, pero van a ver, al ratito les digo porque es importante saber que les tienen baja la L-CHAT. El diagnóstico por laboratorio es elevaciones de ambas aminotransferasas menos espectaculares que en otras enfermedades, no pasan a las miliunidades internacionales por litro. También hay ictericia, pero no es una ictericia terrible, suele ser menos de 5 miligramos y la elevación de estas también es directamente proporcional a la gravedad de la hepatopatía grasa aguda de la gloria. Hay unos criterios que ni los veo porque no sé si están en el libro, como dice Toño, todo lo que no está en el libro no lo he dicho, son los criterios de Swain, sí. Y bueno, lo único importante de esto es que si tiene 6 o más criterios, ustedes establecen el diagnóstico de hígado grasa aguda del embarazo. El manejo otra vez es que se acabe la condición precursora de esto, que es el impacto, hay que quitar el embarazo, las alteraciones del laboratorio persisten postparto por más tiempo y hay que tener en cuenta de que la primera semana postparto puede empeorar las condiciones del paciente y no es que uno la haya regado, es que así es, ya no era así si era, pero ten paciencia, van a empezar a mejorar más tarde. Y bueno, en el caso de que empecen a desarrollar falla hepática, hay que meterlas a trasplante hepático. ¿Por qué es importante saber la maldita encima del hombre complicado? ¿Por qué afecta al bebé? Los bebés que nacen con esta mamá de deficiencia van a tener problemas de beta-oxidación con esta mamá deficiente, ¿no? ¡Qué gacha yo! ¿No? Tienen síntomas cardíacos, tienen síntomas empáticos, tienen problemas músculo-esqueléticos que si se identifican a tiempo, van a revertir y desaparecer con un adecuado aporte energético. Es un bebé que no podrá estar solo alimentándose al seno materno, le van a tener que meter muchas cosas a los que saben de neonatología, que no soy yo, ¡ay, que se lleven al bebé! Y luego, bueno, la hiperemesis gravídica, esta es una de las pocas enfermedades que inician en el primer trimestre del embarazo, suele empezar entre la cuarta y la última semana, y lo bueno es que se quita también solito en la gran mayoría de los casos, hasta la semana 20 ya desaparecen. Pero un porcentaje bajo de estas pacientes pueden continuar vomitando hasta la semana 40 las pobres. Bueno, se define como hiperemesis gravídica, aquellas que tienen vómitos severos o persistentes, de larga evolución, que pueden condicionar desequilibrio hidroelectrolítico, deficiencias nutricionales, de las que destacan, deficiencias de vitamina B1, B6 y B12, por lo que habrá que hacer suplementos de estas vitaminas, y más o menos hasta el 50% de los pacientes pueden tener alteración del despruebo de función hepato. El manejo de estas pacientes, en los casos lejos, yo creo que hemos manejado todas a alguien con esto, es recomendaciones dietéticas, que hagan comidas pequeñitas, que sean comidas frecuentes, bajas en grasa, y luego hay trucos ahí que a unas desfuncionan y a otras no, que mejor coman cosas frías y no calientes, que mastiquen galletas saliadas, y por ahí quien dice que el jengibre, pero sabe que a la madre es que se van a vomitar la madre. O sea, mastiquen jengibre, no sé si hay chicles de jengibre, entonces yo no creo que el jengibre sirve. Y bueno, lo más importante es mantener el balance hidroelectrolítico. Si el paciente empieza a tener depresión del volumen intravascular, va a tener hipoperfusión sistémica, va a tener mayor alteración de las pruebas de función hepática, mayor hipertransaminasemia, y las aminotras grasas pueden elevarse hasta 20 veces más de su límite superior normal, lo cual nos va a llevar a falla hepática. Por lo cual, a estas vomitonas hay que tener en vigilancia continua sobre el estado de hidratación. Déjate tú que se sientan mal de vomitar, que no se te deshidraten las gorditas, por favor, porque son las que van a desarrollar falla hepática. Cuando no podemos controlar el vómito, o se empiezan a deshidratar nuestros pacientes, hay que hospitalizarlas inmediatamente, someterlas a una buena hidratación endovenosa, darles tiamina, hierro y folato. Hay que dar antieméticos. El de primera línea en las embarazadas es la prometacina, pero en México no la tenemos. Entonces, en México usamos la clorpromacina. Hay que iniciar con antagonistas de receptores H2 y en casos refractarios, iniciamos con esteroides, tanto para disminuir el problema de vómitos, como para acelerar la madurez del bebé. En casos refractarios, los tenemos que mantener con estos esteroides hasta el final del parto. Y bueno, en casos muy especiales, se podría usar nutrición parenteral total, pero con mucho cuidado. La última patología hepática del embarazo es la colestasis intrahepática del embarazo. Esta probablemente sea la más común de las 5 que yo os he mencionado. Tiene una incidencia de 1 por cada 1.000 a 10.000 embarazos, con una prevalencia del 0.3 a casi el 6%. Y es otra de las enfermedades que se presenta entre el segundo y tercer trimestre del embarazo. Factores para desarrollar la colestasis intrahepática, embarazadas de edad avanzada, multíparas, quienes hayan tenido historia de haber hecho colestasis por anovulatorios, o que hayan tenido una colestasis intrahepática en un embarazo previo, tienen un factor de riesgo, y dicen que si alguno de nuestras familiares tuvo colestasis, una familia de primer grado tuvo colestasis intrahepática del embarazo, yo tengo 20 veces más probabilidades de desarrollar esta enfermedad. El diagnóstico clínico es por prurito, un prurito totalmente como de antropófago vegetariano, no más le da las plantas de los pies y las palmas de los manos. La ictericia es poco común, menos del 25% de los casos desarrollarán ictericia, y siempre la ictericia va precedida por el prurito, el prurito es el síntoma cardíneo. Estos pacientes por tener colestasis, obviamente van a tener malarización de vitaminas liposolubles, y hay que estar pendientes de las manifestaciones clínicas de las deficiencias de vitamina A, D, E y K. En el paraclínico laboratorio, vuelve a tener elevación de los ácidos biliares en suero, por arriba de los 10 micromoles, el ácido cólico va a estar alto y el queno desoxicólico va a estar disminuido, y si vemos pacientes con colestasis que tengan más de 40 o más micromoles de ácidos biliares, predicen severidad. Elevan las aminotransferasas hasta más de 1.000 unidades por litro, y bueno, siempre está indicando hacer un eco empato biliar para escribir alguna litiasis de la vía biliar que sería más frecuente. El pronóstico de esta enfermedad para la madre es excelente, y bueno, para el bebé, lo están bien, suele haber bajo peso al nacer, partos prematuros y hasta muerte intrauterina. La muerte intrauterina es mucho más frecuente en el último mes del embarazo, por lo que hay que programar el parto a la semana 37, 38, hay que dar ácido urso desoxicólico y dexametazol. Focos rojos en una embarazada, todas las embarazadas con hipertensión arterial, hiptericia, vómitos, pérdida ponderal o ganancia ponderal inexplicable, hay que estudiarla. Excepto la colestasis intrepática del embarazo, todo se puede volver una emergencia médica con riesgo para la madre, para el hijo o para el amo, para ambos hombres. Y bueno, el manejo debe ser multidisciplinario y tendríamos que empezar a ver cuándo vamos a derivar a nuestros pacientes embarazados. Y creo que con eso concluyo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.